Tras diversos incidentes como estos, registrados en Panamá en ocasión de la séptima cumbre de las Américas, y en los que, como se aprecia en las imágenes, partidarios del oficialismo cubano repudian y llegan a agredir a personas que piensan diferente, ¿cómo queda Cuba ante la opinión pública internacional? Fui agredida físicamente por personas que no toleran las posiciones de los otros miembros de la mesa. Lastimosamente, debo decirlo, censuro todo tipo de violencia, y luego de ser agredida me indican que es mentira y que estoy utilizando mi discapacidad para aprovecharme de la situación, cosa que es totalmente falso. Evidentemente hay muy poca tolerancia frente a las diferencias, y me preocupa que en un país como Panamá, que es un país que ha sido históricamente un país pacífico, se llegue de afuera a generar estos conflictos. Esto, especialmente cuando por primera vez Cuba es invitada a participar en una cumbre de las Américas, concebida según su anfitrión Panamá, para el diálogo y la tolerancia. Una lástima que los compañeros cubanos no hayan tomado la mejor decisión de aprovechar estos foros hemisféricos en la cumbre de las Américas, donde la idea es aprovechar el diálogo, ver que tenemos a lo mejor opiniones encontradas, pero buscar siempre un punto medio. Es bastante lamentable ver la incapacidad de sentarse mínimamente, ni a dialogar lo más mínimo, y a llegar a un nivel de violencia importante que se llegó hasta a las manos. Y realmente yo creo que sorprende que, parece que Obama y Castro puedan hablar, pero los demás no son capaces. ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! Y es que el gobierno cubano y sus seguidores se niegan a reconocer a la sociedad civil independiente cubana. ¿Qué está pidiendo esa sociedad civil que usted no está de acuerdo con ellos? No, yo no sé lo que está pidiendo. No quieren aceptar la existencia de una sociedad civil alternativa que también ha venido aquí. Esa sociedad civil alternativa que ha venido aquí no niega la existencia de ellos. Sin embargo, ellos sí niegan la existencia de los otros. No tenemos que compartir el mismo techo con personas que son ilegítimas. En nuestro país no representan a nadie, tienen una agenda personal. Y es que la sociedad civil vuelve a decir, ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva la integración de los pueblos! Yo creo que era una reacción lógica de los cubanos de la isla frente a personas que no tenían un crédito como sociedad civil. Y yo pienso que Panamá es un país que ofrece libertad de opinión a todo el mundo y le da el permiso a todo el mundo de entrar acá, pero no a cometer estas clases de desmanes y aprovecharse y dañar la reputación no tanto de una cumbre, sino de un país.